Bienvenidos, buenas amigas a todos Salimos con otro nuevo video en este momento Andamos ahora visitando la Catedral de San Diego Mejor dicho, la misión de San Diego La misión de San Diego, California Son muchas misiones las que tenemos acá Esta es una de ellas Muy bonita la verdad Vamos a entrar en unos momentos adentro Voy para allá después Muy bonita la verdad la estructura Que dejaron Sacerdotes Españoles Que bonita la entrada Estilo Español Colonial, muy bonita Y aquí está la misión Basílica de San Diego Construida en 1769 Y ahí están los horarios de las visas Muy bonita la verdad y con mucha historia Basílica fundada por Saberdote franciscano Junipero Sierra Fue fundador de todas estas Que la verdad son muchas A lo largo del estado de California Fundado el julio 16 de 1769 Por Junipero Sierra San Diego de San Diego Muy bonita la verdad Muy bonita la verdad la estructura Ya se pueden ver Con muchos años de antigüedad Rica en historia San Diego de Alcalá En memoria de Fray Junipero Sierra En julio 16 de 1979 Fue fundada y establecida La misión de San Diego de Alcalá Formado en Mallorca, España Con la gran misión En Alta California Muy bonita la verdad Monja y franciscano Estatua en memoria de ellos Un ángel por este lado Otro monje Por este lado Seguimos en breves momentos Hacia adentro Vamos a ver que encontramos adentro En estos momentos En estos momentos Están los horarios de visita La verdad dice que De nueve de la mañana A cuatro y media de la tarde Amisión de adultos Cinco dólares Señores de estudiantes Tres dólares Y niños Menores de doce años Tres dólares Total de octubre De tres a cinco dólares Los precios Steigen Los precios De la noche Vehemos eso Gracias Vamos a dar ¿Tres,action o Standard alcalá Desdegrave No se la teace ¡Gracias!